El sueño va sobre el tiempo, flotando como un beldero. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un beldero. El sueño va sobre el sueño, hundidos a los cabellos. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un beldero. ¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta! ¡Qué espessura de un niño nos levanta sobre la misma columna! ¡Aplazado sueño y tiempo! ¡Qué espessura de un niño nos levanta sobre la misma columna! ¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta! ¡Qué espessura de un niño nos levanta sobre la misma columna! ¡Ay, cómo canta! ¡Ay, cómo canta! ¡Ay, cómo canta!